Hace un mes, el 17 de mayo, estallaba una complicada crisis diplomática de España con Marruecos, tras una avalancha humana en la ciudad de Ceuta facilitada por las autoridades marroquíes. En la era de la información acelerada, cuatro semanas son una eternidad, pero la fisura con Marruecos sigue ahí. ¿Toca desmontar la reforma laboral? ¿Por qué no nos hemos ido de las ciudades durante la pandemia? El gran procreador El Rey celebra su medalla de Andalucía con una estancia en Cádiz y Sevilla-Casado matiza las palabras de Ayuso sobre el Rey y los indultos a los presos independentistas. Primer encuentro informal entre Pedro Sánchez y Joe Biden en la OTAN Esta tarde de lunes 14 de junio la OTAN está celebrando hoy en Bruselas, Bélgica, una cumbre en la que los líderes de los países firmantes del tratado revisarán y debatirán su respuesta a los desafíos internacionales, en concreto los de Rusia y China. La esperada reunión entre Pedro Sánchez y Joe Biden ha quedado reducida a una breve charla de unos 50 segundos al final de la foto de familia de la cumbre de la OTAN. Es lo que desde Moncloa califican de breve conversación que ha servido para saludarse y establecer un primer contacto. El volcán Etna vuelve a entrar en erupción en la isla de Sicilia y One Belarra, nueva líder de Podemos con el 86% de los votos juntos, pero no revueltos. La derecha española ha vuelto este domingo a la madrileña Plaza de Colón, dos años y cuatro meses después de la concentración contraria al diálogo entre la Generalitat de Quim Torra y el gobierno de Pedro Sánchez. La protesta de hoy se ha convocado por la posible concesión de los indultos a los presos independentistas, que a tenor de los comentarios de los distintos representantes de la Moncloa se hará efectiva en las próximas semanas y se ha congregado 25.000 personas según las estimaciones del Cuerpo Nacional de Policía. Juntos, pero no revueltos. La derecha española ha vuelto este domingo a la madrileña Plaza de Colón, dos años y cuatro meses después de la concentración contraria al diálogo entre la Generalitat de Quim Torra y el gobierno de Pedro Sánchez. La protesta de hoy se ha convocado por la posible concesión de los indultos a los presos independentistas, que a tenor de los comentarios de los distintos representantes de la Moncloa se hará efectiva en las próximas semanas y se ha congregado 25.000 personas según las estimaciones del Cuerpo Nacional de Policía. Juntos, pero no revueltos. La derecha española ha vuelto este domingo a la madrileña Plaza de Colón, dos años y cuatro meses después de la concentración contraria al diálogo entre la Generalitat de Quim Torra y el gobierno de Pedro Sánchez. La protesta de hoy se ha convocado por la posible concesión de los indultos a los presos independentistas, que a tenor de los comentarios de los distintos representantes de la Moncloa se hará efectiva en las próximas semanas y se ha congregado 25.000 personas según las estimaciones del Cuerpo Nacional de Policía. La derecha protesta dividida en Colón contra los indultos a los condenados del proceso. Entramos hace un mes en una crisis que nosotros en absoluto deseábamos y de la que, evidentemente, queremos salir lo antes posible. Vamos a trabajar para que se cree un espacio de confianza desde el cual se pueda reconducir la relación. Ello exige una gran prudencia por mi parte. Me temo que en esta entrevista voy a ser un poco aburrida. Discreción y prudencia para generar confianza. Ahí estoy, creo que soy la más crítica conmigo misma en este ministerio. Siempre he sido autocrítica, por naturaleza. Dicho esto, también soy firme en mis convicciones. No las cambio con facilidad. Cuando tomé posesión como ministra de Asuntos Exteriores prometí dos cosas. Prometí defender los intereses de nuestro país y prometí representar los valores de la sociedad española. La ministra asiente, yo distinguiría dos cuestiones. Sobre la cuestión migratoria, Estados Unidos tiene una gran sensibilidad, por motivos que no son difíciles de imaginar en sus fronteras. Estados Unidos quiere una inmigración ordenada, regular y segura. Esa es también la posición de España. Otra cosa es la situación del Sáhara Occidental. Sobre esta cuestión nosotros hemos sido siempre extremadamente cuidadosos. Entendemos perfectamente que Marruecos tiene una sensibilidad muy grande sobre este tema. Esta actitud respetuosa incluye no querer influir en la posición que pueda adoptar Estados Unidos. Nosotros deseamos una solución negociada en el marco de las Naciones Unidas. En ese marco, estamos dispuestos a considerar cualquier solución que Marruecos proponga, teniendo muy claro que no le corresponde a España la mediación, puesto que este papel deben desempeñarlo las Naciones Unidas. Con Estados Unidos estamos de acuerdo en que la solución debe ser impulsada por las Naciones Unidas. Y estamos de acuerdo, también, en que esa línea debe ser revitalizada, siempre con el máximo respeto a Marruecos. Nosotros, insisto, estamos dispuestos a considerar cualquier solución que Marruecos ponga sobre la mesa. El agradecimiento que hemos recibido es el de la persona a la que se le prestó asistencia médica ante un estado de salud crítico. Una de las cuestiones que estamos evaluando es si conviene incorporar, ni que sea parcialmente, a la agencia Frontex en la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea en Ceuta y Melilla. Nada se hará sin el consenso con las autoridades de ambas ciudades, no. La relación de España con Estados Unidos es muy sólida, en el plano político, económico, comercial y diplomático. Cada vez hay más empresas españolas operando en Estados Unidos. Nuestras relaciones con Estados Unidos no están en «sonríe». Con Estados Unidos se acordó que hubiera un encuentro en los márgenes de la Asamblea General de la OTAN. Un encuentro para saludarse, conocerse y poder intercambiar algunas impresiones. Ese encuentro tuvo lugar en un momento en el que los líderes de la OTAN se hallaban solos, sin medios de comunicación. Después se efectuó la foto de familia y una vez realizada esa foto, las cámaras captaron el pasillo que conducía a la sala de la reunión, pasillo en que el presidente del gobierno de España iba charlando con el presidente de Estados Unidos. Y ahí alguien quiso llegar a la conclusión de que ese era el encuentro. El encuentro había tenido lugar antes y se ciñó a lo previamente acordado con Estados Unidos. Se ha intentado banalizar algo que era verdaderamente importante. En la cumbre de la OTAN se han redefinido riesgos y actores. A los riesgos militares clásicos se han añadido otros riesgos, como el cambio climático. Que la OTAN hable del cambio climático como riesgo para la seguridad debería ser motivo de reflexión, sobre todo para aquellos que insisten en minimizar el problema. Se ha hablado de las amenazas híbridas, de los ciberataques y la desinformación. Y se ha hablado del riesgo de las sociedades que queden desenganchas de la revolución tecnológica. Los dos actores principales de esos escenarios son China y Rusia. Tendremos que ser muy firmes con China y Rusia en el tema de las amenazas híbridas, en el tema de los ataques a la ciberseguridad, en el tema de la desinformación. Pero a la vez deberemos tener una agenda positiva con China en el tema del cambio climático. La cuestión no es definir a China y Rusia como nuestros nuevos rivales, sino ver cuál será nuestra relación con ellos en función de los riesgos. También hay que colaborar con ellos. Una agenda defensiva y una agenda positiva. Una doble vía. Sí. No nos estamos alejando. Latinoamérica sufre una triple crisis, sanitaria, social e institucional. Algunos progresos sociales están retrocediendo entre 15 y 20 años en algunos países. España está atenta y está buscando un puente más sólido entre la Unión Europea y Latinoamérica. Si no lo hacemos, otros se moverán, y me refiero a China y Rusia. Esa falta de sofisticación forma parte del túnel de ruido en el que nos hallamos, detecto una actitud de respeto y comprensión. Una actitud positiva ante una medida que puede facilitar concordia y estabilidad. La actitud positiva y bases, cujas a las cosas grandes. Los ríos y a las personas con los riesgos. La actitud positiva y객 tiene unículo aroyo, convenientesются a las dos vacaciones. Gracias por ver el video.